Me gusta que tenga esa huella del trabajo, del proceso. Es un cuadro que parece que siempre está en proceso. Hay una cosa que a mí me encanta, que al principio me jodía un poco, pero que ahora en verdad me mola, que es cuando alguien me pregunta si el cuadro está acabado. Eso me encanta.